Sabemos lo que estamos jugando estos cuatro partidos, tenemos dos de visita y dos de local, entonces estamos pensando en hacer siete puntos. Desde que inició el proyecto este, hemos trabajado muy bien, ya como comentaste, las últimas tres fechas no hemos perdido, entonces vamos a seguir por ese camino. Hemos tenido ahí errores como en todos los partidos, porque el rival te hace que los provoques y así, pero no, bien, me he sentido bien ahí con Marcelo, con Rey, cuando entra Cufré, la verdad que hay buen ánimo y ahí estamos haciendo buen trabajo. Sí, la verdad que nos hemos defendido muy bien y hemos encontrado ahí en media cancha buen equilibrio, con Telles, con Crosas, con los que entran, con Campos y bien, la verdad que el equipo se ha visto muy bien, es lo que se escucha y nosotros es lo que, bueno, yo lo personal es lo que percibo dentro de la cancha con todos los compañeros.